Las Kellys llevamos más de seis años combatiendo la precariedad que ocasionan las subcontratas. Todo el mundo recuerda que en 2018 salió aprobada en pleno una propuesta de sello de calidad en el empleo, pero este sello no fue desarrollado por la Generalidad. Igualmente, en 2017, cuando presentamos la ley Kelly para prohibir la subcontratación de la propia actividad en las empresas, pese a estar en el programa de gobierno PSOE y Podemos, no lo sacaron adelante. Y así, muchas iniciativas más. En conclusión, las autoridades políticas no han cumplido sus compromisos con nosotras. Por lo tanto, damos por agotada la vía política porque entendemos que ha dejado de ser el camino para la transformación social y el progreso humano. Queremos que los políticos se aparten y nos den paso para desarrollar Mundo Limpio, que es un proyecto maravilloso porque vivir es urgente. Mundo Limpio, Mundo Limpio, Mundo Limpio Comunitario, Mundo Limpio, Mundo Limpio, Mundo Limpio. Gracias.